Música Ingrimar comenta en las redes sociales que tan difícil se le ha hecho grabar y dejar a su pequeña Comenta y suscríbete Música Pues les cuento que estoy aquí en el camerino, estoy esperando para entrar al foro y grabar un par de escenas que me faltan Y bueno me han preguntado que como ha sido mi día de trabajo después de tener mi bebé Y ahora entiendo a todas estas mujeres que tienen este sentimiento entre culpa y tristeza Después de que tienen al bebé y pasan un par de meses y se van a trabajar Pues eso lo estoy sintiendo hoy, fue súper difícil salirme de la casa Cuando me fui todavía estaba durmiendo, bueno ya le había dado de comer, se había quedado dormida otra vez Y creo que eso ayudó un poco el verla dormida y tranquilita, si hubiera estado llorando creo que hubiera sido mucho más difícil Pero de verdad es que todas las cosas que me han pasado en los últimos meses me han hecho valorar mucho más Me han hecho valorar mucho más a mi mamá y a todas las mujeres Hacemos un esfuerzo enorme para estar en todo y con todos y hacerlo lo mejor posible Y independientemente de cómo nos sintamos, siempre a todos le echamos muchas ganas Y de verdad que a todas mis respetos Ha sido bien raro este día, la he extrañado muchísimo Y bueno por otro lado feliz de regresar a hacer lo que tanto me gusta Es una participación especial, es algo chiquito pero me hace recordar cómo amo mi trabajo Y pues bueno aquí estamos y ya les iré contando Les mando un beso a todas estas mujeres fregoncísimas Gracias por ver el video Gracias por ver el video